¡Vengan! Abri la silla, frente a la mesa, y si la gozó de mis perichas, comencé a llorar por oyer, Señor. Esto no puede ser, no es posible, que es tu mismo ser a mí. De repente me levanto, y no abismo y llorando, de los espalos, aquí en la torre, por la paría. Por el Señor, esto no puede ser, tu mismo ser, esto me sucesa a mí, me guiré. No, esto no puede ser, el Señor, tu verdad, tu bendita, que es tu Señor, tu revista, me guiré. No, es imposible, en tu nombre se miramos, nos debemos de pensar, no, 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 no. No, 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 Frente a la vida, buscamos la respuesta, no recorté la verdad. ¿Qué ves cantando? ¿Ves predicando? Si no viviendo esa alegría, no me quedé. No es como crecer, Señor, yo cantaba tu felicidad, que a tus hijos yo le ministraré. No es imposible, en tu nombre se me da voz, nos debemos ser salvados de bien. No, esto no puede ser, si no viviendo esa alegría, no me quedé. No, esto no puede ser, si no viviendo esa alegría, no me quedé. No, es imposible, en tu nombre se me da voz, nos debemos ser salvados de bien. No, esto no puede ser, si no viviendo esa alegría, no me quedé. No, esto no puede ser, si no viviendo esa alegría, no me quedé. No, esto no puede ser, si no viviendo esa alegría, no me quedé. No, esto no puede ser, si no viviendo esa alegría, no me quedé. No, esto no puede ser, si no viviendo esa alegría, no me quedé. No, esto no viviendo esa alegría, no me quedé. No, esto no viviendo esa alegría, no me quedé. ¡Gracias!